¡Suscríbete! En la alta y baja sierra de Chihuahua, rodeada de nubes, madera y montaña, donde los confines del mundo espiritual y el mundo material se unieron, para formar un pueblo misterioso, festivo, lleno de magia, poesía y poder. Un pueblo que desde hace cientos de años le danza un honor, un honor de que es Dios, Padre y Más. Un pueblo que a través de la resistencia pacífica ha logrado conservar sus tradiciones, su música y sus costumbres. El pueblo orará un danza para celebrar el ciclo de la siembra, el ciclo de la vida, para agradecer la cosecha y para despedir a los seres que vivan. La danza rey humana es un saber vivo de la comunidad y a la vez una representación a escala humana de los astros. Por eso esta composición emana fortaleza, calapazo, giro, movimiento, tiempo, porque... Hay una relación directa con lo que sucederá en el año, es bailar con Dios y Dios con él, en bendición y tranquilidad. La danza rey humana es un ordenador, 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 es un ordenador. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video